Nueva edición de CapCorp, año 2021, y gran acogida en un momento cumbre del sector, ¿no? Pues sí, buenos días. La verdad es que, bueno, solo ves con la cantidad de gente que estamos aquí, ¿no? Yo creo que el sector está en un momento fantástico, volviendo a los niveles altísimos que ha estado en años anteriores, y que yo creo que este año, tal y como va, puede ser otro año récord en cuanto a cifras de inversión y disinversión. Por lo tanto, yo creo que mucha alegría, la gente tiene muchas ganas de invertir, yo creo que las compañías son muy buenas también, los activos están saliendo, y por lo tanto yo creo que sí que es un año que va a ser, yo creo que, muy, muy relevante para todo lo que es la inversión de capital privado. Y ayer en tu keynote panel, precisamente, se puso de manifiesto, ¿no? Con Tiqueo, con BD Capital, con Maffre, con Carlyle, ¿no? Cómo España sigue en el foco, tanto de los fondos internacionales como de los fondos nacionales, y ese mensaje que se lanzó también, Fernando, de los equipos gestores, ¿verdad? Pues sí, yo creo que ese fue un mensaje, la verdad, muy comentado por mucha gente. Yo creo que España goza de una salud a nivel de gestión enorme, yo creo que eso influye en lo que es la calidad de los activos, pero yo creo que sí que es verdad que los gestores están detrás de los activos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que tanto a nivel nacional como internacional eso se ve, y por lo tanto los LPs, sobre todo, que dentro de su due diligence en cuanto a lo que es atracción de capital, pues yo creo que sí que están viendo España como un país claro y clave dentro de lo que es la Unión Europea para inversión del capital privado, sin duda. Y la rotación de los porfolios, las desinversiones, Fernando, estamos en un momento propicio para la venta, ¿no? Pues sí, yo creo que a veces es difícil catalogar qué momento es, ¿no? Pero en este momento yo creo que las operaciones de venta están saliendo y marcando un poco la pauta del mercado, yo creo que de alguna manera estamos un poco en un mercado de venta, ¿no? Si están, esto está afectando lógicamente a las valoraciones, el deal flow existe, pero yo creo que también como los activos son muy buenos, como decía antes, con lo que me preguntabas, pues yo creo que atrae a mucha más gente y quieras que no, pues al final la oferta y la demanda pues marcan un poco también lo que es la evolución de precios, ¿no? Por lo tanto, pues sí que yo creo que es un mercado muy influido por estas operaciones ahora mismo, la verdad. Bien, KPMG, estás en un momento de actividad tremenda, Fernando, el mes de noviembre está siendo frenético, diciembre también y la entrada de 2022 promete desde luego ser también muy intensa, ¿no? Pues sí, la verdad, la verdad es que no paramos, yo creo que debes dar cuenta que frenar un pelín, ¿no? Pero sí que estamos en un momento altísimo de actividad, todos los equipos nuestros pues están trabajando, pues de una forma pues fantástica, la verdad, todo hay que decirlo, además lo digo a un público porque es así, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos en un momento pues punta en lo que es nuestro sector, muy contentos y sí que creo, como dices tú, que el 22, yo creo que con la inercia que traemos del 21 y con todo el pipeline que tenemos, pues yo creo que va a ser todavía un año incluso, yo diría incluso mejor que el 21, la verdad. Si el entorno macro no nos deja, ¿no? El sector promete desde luego en 2022 mantener la actividad, ¿no? Pues yo creo que sí, yo creo, a ver, yo creo que la macro, sí que hay algunos indicadores que dicen oye, que si la inflación va a subir, que si de alguna manera los costes energéticos estamos viendo pues están afectando, bueno, todas estas cosas yo creo que siempre influyen de una manera, a veces incluso no cuantificable, ¿no? Yo creo que también hay otros mensajes que hoy leí a nivel de bancos centrales y tal que también tienen sus efectos, pero yo creo que el 22 va a ser un año bueno, yo creo que hay alegría inversora, yo creo que hay buenos activos, buenos gestores, ¿sabes? Los LPs yo creo que siguen pensando que el private equity es un muy buen sitio para invertir, ¿sabes? Pues capital, por lo tanto yo auguro un cierre muy bueno para el 21 y un año 22 también muy bueno. Pues con esos buenos pronósticos nos quedamos, Fernando, muchísimas gracias, un año más. Pues muchas gracias a vosotros y esperemos que sea un éxito como cada año pues el Cap & Core que lo está siendo hasta ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.